Dios es un Dios de oportunidades, nunca se olviden de eso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades, mientras vivas Dios actúa contigo con amor, misericordia y oportunidad, cuando partas Dios va a ser un juez, aprovecha hoy que vivís, que hay corazón, que late, que tenés visión, que tenés esperanza, volcate a Dios y pedíle a Él que te muestre cuáles son sus planes. Empieza bien el año, hay gente que me dice, pastor yo no me estreso luego por hacer algo fuera de la voluntad de Dios porque yo ni planes tengo luego, ese está peor que cualquiera, tantea la vida a ver qué le toca a este año. Por eso es bueno ahora que está empezando el año, si tenés algún plan, pedirle a Dios que te guíe, te direccione, te diga cuáles son sus planes buenos y no malos para darte esperanza y futuro. Gracias. 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 Gracias.